¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo episodio de Misterios de CSGO, serie que os encanta, serie en la cual descubrimos un montón de cosas sobre el juego, un montón de historia que hay detrás y cosas que os voy a dejar en el vídeo de hoy que todavía no están resueltas y quiero que la investiguemos todos juntos en los comentarios. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos misterios. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el primero de los misterios. Vamos a hablar de un logo que está presente en varios mapas de CSGO y que al parecer ya se ha descubierto su procedencia. Vamos a ello. No sé si os habéis fijado alguna vez en este logo. Vamos a poner las primeras imágenes. Es el mapa de Train. Es un logo el cual nadie sabe su procedencia, ya nadie sabe de dónde viene porque está ese logo en el mapa de Train, pero es que el mapa de Train no es el único mapa. ¡Atención al mapa de Nuke! Como veis chicos y chicas, en los containers aparece el logo y se puede leer claramente, entre comillas, V-Sipping Corporation. Por lo tanto, esto tiene que ser una empresa de transporte o algo así, ¿no? Y atención, como sabéis, hay un nuevo modo de juego que ha salido recientemente en CSGO que se llama Danger Zone. ¿Y qué es lo que pasa cuando vamos a la tableta? ¡Aparece este logo! ¿Puede ser que este logo sea el de los transportes de los drones? Pues tendría mucho significado, ¿no? Tendría mucha coherencia que ese logo sea el de los drones que transportan las armas, munición, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Valves sabe desde hace tanto tiempo que iban a meter un Battle Royale dentro del juego? ¿Este logo tiene otro significado? Por favor, vamos a hacer una discusión en los comentarios. Quiero que entre todos saquemos una conclusión de todo esto. Y vamos allá con el segundo misterio. Muy poquita gente ha visto este graffiti en el mapa de Overpass. Os lo voy a poner en pantalla. Al parecer, es una gallina negra detrás de ese palé, pero hay gente que dice que es un gallo negro. ¿Vosotros qué creéis? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Porque a partir de aquí surgen varios razonamientos. El primero, ¿qué pasa si fuera un gallo? Que el creador de este mapa es un troll de la hostia. ¿Por qué? En inglés, chicos y chicas, gallo negro se traduciría como Black Cock. Lo que viene a decir polla negra. Así que, por lo tanto, el creador del mapa nos estaría trolleando muy fuerte. Pero es que también hay gente que dice que es una gallina. Y por lo tanto, el creador del mapa lo habría puesto porque en Overpass no hay gallinas como si las hay en otros mapas de CSGO. Por ejemplo, Cold Stone, Inferno, etcétera, etcétera. Así que vosotros, chicos y chicas, ¿qué razonamiento pensáis que es el correcto? Decídmelo en los comentarios. Y vamos allá con el tercer misterio. El mapa de Vértigo ha dado muchísimo de qué hablar, ya que ha salido en el modo de juego de Winkman 2 para 2 y me habéis enviado un easter egg, un montonazo de vosotros, que es el siguiente. Como veis, chicos y chicas, ahí aparece en esa esquina mi nombre es Brian y muchísima gente me ha preguntado, Black, ¿por qué han puesto esto? ¿Tiene algún sentido? Sí, chicos y chicas, hay un trabajador de Valve que se llama Brian, también dice que ha participado en la creación del mapa, aunque no tengo todas conmigo, pero mucha gente lo ha puesto, así que vamos a creerles. Así que, por lo tanto, ese es el sentido de que haya puesto ese nombre en la esquina, aunque he visto que la reciente actualización de Vértigo ya lo han quitado, por lo tanto, ha sido un easter egg que ha durado muy, muy poquito tiempo. Pero hay uno que todavía persiste, que es el helicóptero. Mucha gente asocia ese helicóptero a Left 4 Dead, pero el easter egg no es ese. Y es que si le disparas, como veis, el helicóptero se va del mapa. No sé si lo sabíais, podéis probarlo vosotros mismos en vuestras partidas. Y ahora vamos a ver varias curiosidades que rodean los mapas de CSGO y una de ellas tiene que ver con los ordenadores. Como sabéis, en el mapa de Inferno hay un ordenador que corre Counter Strike, que es un easter egg que todo el mundo sabe, que seguramente muchos de vosotros hayáis visto y esto no tiene misterio. Pero es que, chicos y chicas, como sabéis, Windows XP no corre CSGO. Tú no puedes jugar a CSGO con ese Windows, pero CSGO sí corre Windows XP. Black, ¿de qué me estás hablando? Estáis viendo ahora mismo el ordenador en pantalla y lo que estáis viendo es el mapa de Milicia y cómo el Counter Strike corre Windows XP. No sé, esto me ha hecho muchísima gracia y quería también compartirlo con vosotros. Vamos a ver, seguidamente, otra curiosidad y es que en el mapa de Diger Zone hay un SOS escrito en piedras. Estaréis viendo ahora mismo la imagen en pantalla, pero hay una curiosidad más grande y es que, como veis, la S no está completa. Y bueno, he estado leyendo en foros, a ver por qué puede ser esto. Y hay gente que cree que tiene que ver con un episodio de Futurama. Decidme en los comentarios si vosotros lo pensáis. Os lo voy a poner ahora mismo. Y por último, como siempre, vamos a hablar de Callouts. En este caso me gustaría explicaros la historia que hay detrás del Callout de Boiler, que significa caldera en español. Muchísima gente sabe cuál es el Callout de Boiler. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Estaréis viendo la imagen del CSGO actual. Pero mucha gente no sabe de dónde viene todo esto, ¿no? Ahora mismo lo asociamos perfectamente, pero es que Valve nos ha troleado con este Callout mucho tiempo. Vamos a volver a Counter Strike. A los inicios. Y es que efectivamente había una caldera en ese mapa. Pero cuando pusieron el mapa en CSGO, no había caldera. Por lo tanto, evidentemente la comunidad lloró un montón y dijo, oye, ponernos una caldera en el Callout de Boiler, porque es que así se llama realmente. Y Valve lo que hizo es poner la caldera. Pero meses después, la quitó y la puso, es que me parto el culo, en un camión al lado de ruinas. Como veis, Valve nos trolea un montonazo a lo largo de los años con los Callouts, con los easter eggs que rodean este gran juego. Y después, evidentemente, cuando hicieron la remasterización del mapa, pusieron la caldera que habéis visto al principio. No sé, es un Callout que mucha gente no sabe por qué es, no sabe la traducción y quería traerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Si tenéis algún misterio que queréis que investigue, por favor, dejádmelo en los comentarios y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima!